Bienvenidos a un episodio especial de On Fire. Teníamos mucho tiempo sin reunirnos, pero hoy toca hacer un programa especial para hablar de Venezuela, de la Vinotinto, analizando en frío lo que fue la participación de la Copa América, también de esa doble fecha FIFA, y cómo queda parada la Vinotinto después de esta actuación de cara a lo que será la siguiente fecha FIFA en el mes de septiembre. Cata y Max, bienvenidos, tiempo sin reunirnos. Sé que hubo muchos comentarios a través de las redes sociales. Cuesta analizar deportivamente a Venezuela con todo lo acontecido que fue en el arranque de esta Copa América. Sin embargo, yo creo que hay puntos claves para analizar a nivel deportivo que nos dejan cosas muy positivas, mirando directamente al fútbol venezolano y a esa lista que se pone un poquito más amplia, un escenario más amplio para Peseiro, para poder contar con elementos específicos de cara a las próximas fechas FIFA, pero también cosas negativas, analizando en vivo lo que fue el sistema de Peseiro, el planteamiento y lo que deja sobre todo ese último partido contra la selección de Perú. ¿Cómo están, chicos? Muchachos, ¿cómo están? Qué gusto poder reencontrarme con ustedes y a todos los que nos siguen a través de On Fire TV. Como lo decías en el intro, Anto, un torneo con circunstancias muy especiales, que sobre todo en sus primeros partidos, en lo estrictamente deportivo, el análisis estaba muy condicionado por factores que cambiaban mucho el poder interpretar todo lo que estaba pasando por la improvisación del momento. Luego, si ya sobre el final, ese último partido entre Perú, creo que están todos los elementos para con Pinsa poder analizar el por qué Venezuela luego no trasciende a la siguiente fase. Y obviamente, sí, quedan aspectos positivos y otros para analizar de un torneo donde lamentablemente Venezuela queda fuera en un sistema muy benévolo de clasificación, pero que iremos desglosando todo lo que también condicionó, sobre todo al principio, la participación del combinado vino tinto. Sí, yo lo que creo que en el arranque habría que tener en cuenta que con la condición en la que se llegó a la Copa América, la prioridad que era evaluar el nivel competitivo de la selección en este torneo se desvirtuó completamente desde ese punto de vista porque al no tener al grupo pleno sano, al no tener a todos los elementos a disposición, pues evidentemente se merma no solo Venezuela, cualquier selección, no creo que existan 30, 40 jugadores de primer nivel convocables para competir en la región de la manera como lo hizo Venezuela, pero yo insistía que, o creía, o tenía la intención de que podría el entrenador empezar a buscar las formas de lo que quería como equipo, su estructura de equipo. Fíjate cómo han cambiado las cosas desde la época de pandemia hasta el momento, del discurso del entrenador a primero la propuesta y la intención con los jugadores y las características de los futbolistas por ocasiones de sus clubes, de encontrar un equipo ultra ofensivo, cosa que no ha sucedido. Y luego lo otro, cómo fue reparando en medio de los partidos que le tocó dirigir. Bueno, muy parecido fue lo que sucedió en esta Copa América. A mí, y con puntos muy subrayados, creo que sigue sin conocer a varios de los jugadores en cuanto a características, por cómo los dispone dentro de la cancha y creo que ahí es donde me arma gran parte de lo que son aspiraciones claras dentro de ese círculo llamado selección nacional. Al venezolano, al fanático, le gusta ilusionarse y soñar cuando las cosas empiezan a ir bien en una posible clasificación, en pasar a la siguiente ronda, en llegar a unos cuartos de final, en llegar a un mundial por primera vez. El fanático se ilusiona cuando de repente ve destellos de buenos funcionamientos efectivos, buenos resultados de empates. Y en esta Copa América hubo una especie de ilusión al transitar estos partidos, porque si bien Venezuela no jugaba con sus protagonistas habituales, encontró en lo colectivo y en el punto honor de jugar con dignidad y representar la camiseta sin nombres de jerarquía, como el caso de Tomás Rincón, de Salomón Rondón, de Robertico Rosales, encontrar la fórmula para así perder, perder con dignidad. Y después lograr resultados donde llegar a la última fecha con aspiraciones. Entonces, hablando de lo deportivo, y aquí analizando a José Peseiro Max, ¿en qué crees que se equivoca para que en ese último partido todavía Venezuela, con todo lo que vimos de la Copa América, no haya podido pasar a la siguiente ronda? Porque de cinco equipos clasificaban cuatro. Es decir, chances había y los resultados, y dependía de sí misma para pasar a siguiente ronda. Dependiendo o no de lo que había en la plantilla y de lo que había pasado, creo que hay una línea, ¿no? Que pasar cuando enfrentas estos torneos rápidos en los que colectivamente tienes que afrontar un partido y decir, este es el resultado que quiero y este es el equipo que tengo que poner para este partido. Sí, obviamente antes de la última fecha a la cual se llegó... Tengo que poner un paréntesis ahí que fue en un grupo con cuatro países bolivarianos, ¿no? Que siempre a los equipos bolivarianos a Venezuela siempre les fue bien en estos últimos 20 años. No es igual el otro grupo donde estaba Argentina, Uruguaya y Paraguay, Chile, ojo, que son de otro... para con Venezuela, otro semblante. Sí, yo sin embargo pienso que amén del partido con Brasil que no amerita ningún tipo de análisis. No, no. Porque 24 horas antes jugadores estaban montando en un charter desconociendo totalmente el escenario y el tipo de competencia al cual se iban a enfrentar a partir del partido de Colombia donde me parece que la única estrategia posible era en base al orden defensivo y a la motivación del grupo tratar de juntar un grupo que pudiese competir y de hecho lo hizo con sus herramientas, con sus limitaciones, entendiendo que el rival llegaba más completo, que el rival incluso tenía hombre a hombre mayores capacidades para sacar el resultado. Luego viene un partido contra la Selección Nacional de Ecuador que ya podíamos ir en base a 180 minutos acumulados comenzar a valorar cómo este grupo había digerido y había vaciado en la cancha el concepto del entrenador que, insisto, era no solamente por el sistema táctico sino también por el tipo de futbolista a disposición muy defensivo con una línea de cinco más cuatro volantes de corte defensivo y con un delantero peleándose a muerte con los centrales se saca un 2 a 2 prácticamente en la última pelota del partido. Ahora, cuando... Hago el inciso y complementas lo de Cata de decir que encontró la variación de sus sistemas de conocer a sus jugadores y de plantear los partidos en esta acertó, Cata, y no sé si estás de acuerdo, en saber que tenías que buscar el empate o que era mejor hacer una muralla defensiva y después ver el resultado cómo iba dando para hacer los cambios necesarios para encontrar un empate o una victoria correcta. Es más fácil sacar un resultado si te defiendes bien. Claro, pero ¿qué otro equipo ibas a armar contra Colombia y Ecuador con los jugadores que tenías a disposición? Jugadores de corte ofensivo tenías pocos. No, no es un tema... O sea, yo creo que el tema va en base a la idea y al funcionamiento. La Copa América que podía servir de mucho para la eliminatoria en cuanto al plan, creo que no creo que Venezuela juegue con este mismo formato, con esta misma idea, con este mismo plan, los partidos eliminatorios, porque si no, no va a ganar ningún partido. Pero no debería analizarse en frío peseiro y decir esto fue lo que me funcionó, independientemente de que los elementos con los que cuenten en la próxima pesquisa sean distintos. Anto, lo que pasa es que estás evaluando un resultado de unas condiciones atípicas. Brasil se entrenó con Venezuela en el primer partido, jugó a media máquina, era un equipo que peloteaba la pelota. Pero Ecuador y Colombia no. Ecuador y Colombia no entrenaron con Venezuela. Ves al brujo Martín escorreteando, a ver, al grupo jugador, a Kumana corriendo sobre la banda y uno decía, bueno, hay un punto honor importante en base a la situación del momento. Pero el rival, cuando cambiaba de ritmo, chao, chao, no había nada que buscar. Después, contra Colombia, Fariño sacó 78 millones de pelota bajo el arco que fue recontrafigura. Ah, que el arquero estaba para sacar pelota. Evidentemente, sí, y eso forma parte del juego. Y para mí, para mí era normal que Venezuela, en esas condiciones, si quería empatar la Colombia, le tenía que empatar así. Y después lo otro, el partido contra Ecuador, se empata en la última jugada, ojo lo que estamos diciendo, se empata con coraje, con ímpetu, y todo eso se avala. Pero el cambio, insisto, de sacar al Colorado del medio, que era el que te generaba una falta, que era el que te generaba esos duelos, el que te desgastaba los defensores, el que te abría la cancha porque de espalda al arco estaba haciendo un partido sumamente correcto. Y no estaba lesionado, no es que estaba agotado, estaba haciendo un partido de altísimo nivel y el partido no estaba para tenerlo por dentro. Era un juego más de banda como se terminó dando. Entonces, por eso te digo, en el análisis muy amplio, te das cuenta de que hay mucho para desglosar y este fútbol, o sea, no es que sea un, desde el punto fanático, yo me puse la camiseta de la selección, grité el gol de Hernández como si hubiese sido, no sé, el de la clasificación del Mundial. Como si hubiera sido el de Peroso en el 2011. Claro, exacto, porque te contagia, porque tienes adrenalina, porque estás sufriendo el partido, porque sabes que el partido no estaba sencillo, pero fueron rivales que dentro de la lectura no van a ser los mismos partidos de la eliminatoria y desde el plan inicial no encontró la forma del entrenador y evidentemente esto es lo que da para lo que viene. Claro. Y después hay otro punto que creo que hay que ponerlo sobre la mesa y que no es nada más en esta Copa América sino también en los partidos eliminatorios. Hay un tema de que se dice, bueno, es que defienden mal la pelota parada y atacan mal la pelota parada porque no tienen tiempo de trabajo. Esto, en esta circunstancia, los entrenadores que utilizan, porque si no defendieran mal todos los equipos, defendieran mal todos, absolutamente todos y resulta que en contraparte para Venezuela hay equipos que aprovechan mucho ese recurso que es altamente valioso al primer nivel y Venezuela no lo hace porque ni siquiera tiene información del régimen. Colombia la aprovecha. No tiene información. Entonces, es cosa de fútbol que podemos hablar como gente de fútbol. Ahora, si vamos a ponernos la camiseta y decir que esto es un acto heroico, sí, es que no y tampoco no, tampoco aquí venimos a analizar deportivamente y ya sabemos lo que hicieron los jugadores que con poca nada de experiencia se pusieron la camiseta y dejaron lo máximo que podían dar porque tampoco se le puede pedir más a jugadores. Sabemos de cómo viene nuestro fútbol venezolano, sabemos las herramientas con las que cuentan y sabemos la poca participación de estos clubes hoy en día en el transitar también de torneos internacionales para clubes. Entonces, unido a eso lo que quiero rescatar es analizar a Peseiro porque en este partido sobre todo el último contra Perú hubo muchos cambios y quiero que ustedes también analicen si fue acertado o desacertado si fue ya el rival si no se esperaba que el rival jugara así si los jugadores venían con poca recuperación si debió optar por el once que venía jugando en los partidos anteriores independientemente de la recuperación o no de jugadores importantes. Claro, es que cambiaba el escenario drásticamente uno porque era un partido donde tenías que arriesgar porque depender de otro resultado era una barbarie. Dos ya tenías a disposición un universo de jugadores que se sumaban que ya habían trabajado previamente contigo que ya habían competido en eliminatoria que están más empapados de lo que significa representar a la selección nacional sobre todo por los puntos y buscar trascender y sí me parece que en el planteamiento inicial de la manera como se retocó el once y sobre todo en la lectura del partido donde ya no había mañana y donde se tenían que asumir otros riesgos tal vez romper la línea de cinco agregar otro elemento arriba o poblar más la zona ofensiva de la mitad de la cancha no se hizo y ahí sí me parece que le faltó algo al entrenador en el planteamiento inicial en base a los elementos que tenía sin trastocar mucho lo que venía funcionando pero sí agregando ese upgrade a lo que Venezuela pretendía colocar en la cancha pero sobre todo luego la lectura del partido porque yo siento que cuando faltaban 20 minutos y Venezuela estaba uno a cero abajo no sé si era por un tema ya de desgaste pero en el empuje en la actitud que se mostraba dentro de la cancha y sobre todo el mensaje que enviaba el entrenador con los cambios no parecía que era una selección que se estaba jugando la clasificación unos cuartos de final así como se valora y se valora muchísimo dentro de la improvisación que se tuvo que aplicar los resultados obtenidos previamente también se tiene que analizar con lupa lo que fue ese último partido porque tenías mayores herramientas para arriesgar no digo para estar obligado a clasificar yo siento que Venezuela es una selección que no está obligada a clasificar pero sí a jugártela de otra manera para ver luego el resultado final como se te puede dar es que las exigencias cambian o la tabulación aumenta en base a un precedente es decir o sea en algún momento esta selección llegó a jugar una semifinal antes había jugado cuarto de final después jugó siempre fue a segunda fase salvo la Copa América de Chile pero en Estados Unidos 2016 después en Brasil 2019 a ver trascendía el equipo ahora el contexto cambiaba porque yo decía bueno desde lo futbolístico aquí voy a ver el entrenador bravo apostándose a la que venga que es el discurso que él pregonó a lo largo de la pandemia y la que nosotros con el respeto que ameritaba en algún momento hasta que hubo un exceso porque ¿qué pasa? dentro de la de la sociedad que le gusta el fútbol o que o que interpreta que el fútbol es su deporte y que eso está muy bien porque por eso existe este deporte y por eso lo genera y por eso es lo democrático que es que todo el mundo opina y eso es maravilloso pero se rodó un mensaje que era el que todo el mundo quería escuchar pero que no es el correcto y el mensaje era vamos y vamos a atacar vamos a hacer más vamos a hacer un equipo más ofensivo que todo lo que estuvieron antes y esto a libre juicio y ese mensaje que hizo lo que está sucediendo ahora que hablar con Peseiro era como o sea hablar o ningunear de alguna u otra forma o señalar o decir que no estás de acuerdo o o que no te convence lo que sucede contra el seleccionador nacional en este momento resulta como si fuese un atentado a la galaxia porque se vende un discurso que ahora déjenlo trabajar ya va en base a las condiciones en las que están las otras selecciones también que tienen que ver encontrar un plan una idea entonces aquí hay un plan lo que pasa es que el déjenlo trabajar viene y tú mismo lo dices por ese estuvo acribillado durante pandemia después post pandemia en los primeros partidos mientras iba encontrando un plan de trabajo y yo entiendo yo entiendo que aquí y aquí al final Peseiro está en ese cargo y él tiene que entender que criticado va a estar si no se logran los resultados porque para eso está el análisis periodístico y el del fanático también que con o sin juicio o sin razonamiento tiene también el derecho de opinar o de criticar lo que ve por eso es tan hermoso este deporte por eso es tan hermoso pero lo que pasa es que no hay una línea a la cual evidentemente yo no voy a decir de ningún colega ni de gremio ni de nada sino del fanatismo a la cual no se acerca la realidad es decir ya va pero es que déjelo pero ya va aquí hay información clara del fútbol del juego del desarrollo del propio juego los jugadores trabajan mal la pelota parada pero muy mal desde que arrancó el proceso cuando eso era una virtud pero recontra virtud en los procesos anteriores ¿por qué? porque Venezuela históricamente ante todos los rivales menos los bolivarianos insisto Bolivia Ecuador Perú Colombia se le complica poderle a desarrollar el juego de hacerle partidos de fútbol con altos niveles de intensidad porque son más selecciones hombre a hombre ahora en esta en este grupo donde habían de los cinco cuatro eran de naciones bolivarianas donde Venezuela siempre sacó partidos adelante o se imponía con autoridad en muchos momentos bueno pero si la pelota quieta no te da y la pelota quieta no es nada más entrenarla sino información de quién marca aquí quién marca allá cómo nos ubicamos aquí cómo vamos en la pelota corta en el tiro libre corto cómo vamos al tiro libre directo cómo vamos al córner por derecha quién va al primer palo quién va al segundo quién marca en el centro trabajamos por zona vamos hombre a hombre y no hay justificativo con que no hay tiempo de trabajo porque las selecciones tienen ya automatismos y formación totalmente yo en eso estoy de acuerdo contigo aquí no hay aval del poco tiempo de trabajo porque vemos selecciones que lo practican a la perfección o que por lo menos intentan o anexar eso como un plus al sistema colectivo pregunto que el resto de las selecciones tienen más tiempo que Venezuela para entrenar o trabajar la pelota quieto trabajar como equipo tú dices bueno hay una cosa que no se puede negociar que es el talento el talento y realmente nosotros medimos por eso no tenemos jugadores en equipos élites porque el talento no es comparable con el de las otras selecciones entonces ¿qué hacía fuerte la selección de Venezuela? el trabajo la información el contenido la fuerza la base de grupo los conceptos pero talento talento mano a mano contra los que vengan no nos da entonces se maximizan se generan todo termina siendo relativo Walter todo termina siendo relativo porque la selección nacional de Venezuela con todos sus elementos a disposición la colocas hombre a hombre con Bolivia con Ecuador y con Perú y la diferencia no termina siendo tanta como parece con los países bolivarianos con los países bolivarianos totalmente pero contra hay otros factores salvo a Perú porque Perú tiene un ciclo largo con Gareca y cuando tú tienes un ciclo largo con un seleccionador independientemente claro pero el impulso no está al colectivo pero pero Paolo Guerrero ya no está pero Jefferson Farfán ya no está entonces mira lo rápido que se insertó en el equipo y a Carlos la Padula eso habla muy bien eso habla muy bien de lo que trabaja Gareca en el equipo porque tal y después ves equipos como Venezuela y después ves equipos como Venezuela con Alfaro como Ecuador que ha encontrado más o menos ensamblar un equipo en poco tiempo porque llegó al mismo llegó a las eliminatorias también al lanzar el Lobo y encontró un sistema Ecuador está de tercero en la clasificación y si bien tiene sube y baja ha encontrado y hoy está clasificada la siguiente ronda de la Copa América entonces hay algo que nos está hay algo que nos está pasando mucho a factura para mí y fue el partido de Paraguay que yo recuerdo que nosotros tuvimos una línea muy crítica para mí justificada sobre todo en un tema de discurso porque no habíamos visto absolutamente nada así como el resto pero se respeta cualquier tipo de postura que había sido como Peseiro había proyectado y prometido un discurso sin ninguna hora de vuelo a su favor habló de trabajo en la cancha que es lo más importante que puede tener cualquier entrenador y que luego pasó lo que pasó tanto en Barranquilla y sobre todo en el partido ante la selección de Paraguay en Mérida que son tres puntos que duelen muchísimo y si ven la tabla de posiciones son tres puntos que pesan muchísimo porque todas están ahí es una eliminatoria que salvo Brasil atípica está comprimida entonces es algo que duele ahora yo que valoro de Peseiro y valoro muchísimo la autocrítica muy abierta que ha tenido el tipo dijo realmente me equivoqué me equivoqué en lo que profesé y en lo que apliqué porque prácticamente palabras más palabras menos hablé sobre un escenario que no conocía que no es real claro pero el partido contra Chile lo trabajó muy bien el partido de visitantes contra Brasil en base a las circunstancias que se presentaban de jugar contra el gigante de México que trabajó muy bien el partido contra Bolivia perfecto hay errores puntuales lamentablemente ciertos rendimientos defensivos no estuvieron a la altura de las circunstancias pero el tema geográfico más tener medio equipo de baja condiciona y ahí el análisis para mí se condiciona con Uruguay fue un partido que se peleó se pudo ver contra Uruguay pero esa es mi opinión Walter se pudo haber arriesgado un poco más sí pero fue un partido que en líneas generales se trabajó y el resultado se pudo haber logrado con algún detalle que te podía presentar el partido ahora en líneas generales luego un inicio donde no había bases sólidas ni de discurso ni de ejecución me parece que ha habido un margen de crecimiento y si a mí me preguntan si si podría tener ese tiempo para seguir trabajando y seguir analizándolo y luego que una serie de partidos te den a entender si es el el entrenador correcto para llevar un proceso a largo plazo o no eso luego está en manos de la federación pero lo que pasa es que eso es verdad quienes sacan quienes destituyen o generan los cargos son los propios federativos nosotros podemos decir aquí misa pero y tú podrás tener una opinión y yo la otra y qué margen de error tendrá Peseiro para seguir en el cargo apostando a un ciclo largo que termina en la eliminación o en la clasificación o no mejor dicho para Qatar 2022 cómo queda parada Venezuela después de finalizar esta Copa América cómo queda Venezuela yo creo que tiene tiene un margen de crecimiento muy amplio muy amplio desde la idea principal del entrenador que fue reconociendo en el transitar de los partidos no nada más eliminatorios sino por las condiciones en las que le topó debutar en esta Copa América que tratar de hacer un equipo muy corto un equipo con muchos elementos en el en el fondo o sea a nivel defensivo y luego a partir de ahí tratar de empezar a construir un equipo siempre con la premisa de cuidar bien su arte y yo creo que ahí hay un acierto un acierto y el cual creo que en base a lo que fue sucediendo en estos partidos pues yo decía va a mantener la idea pero a ver la idea en esa línea de cinco la que estamos hablando no es no puede ser eterna constante porque el mismo partido el rival también juega el rival también te propone el rival te exige el rival te condiciona hay situaciones del juego que se van presentando que tienes que alterar tu plan inicial y eso lo puedes hacer sin tener que mover tu banco porque esta situación de los cinco cambios y todo el tema que se está dando no va a ser eterno entonces se te van a minimizar los márgenes de error conocer las características de los jugadores Córdoba Córdoba no es centro delantero no es centro delantero no es un tipo que en el medio sea fuerte te puede finalizar una jugada pero no te va a hacer tres recorridos de choque para finalizar a la siguiente entonces y termina señalando al jugador porque no es la posición eso se demostró ya se había mostrado en Barranquilla y ante Paraguay se sabía ya desde hace rato se lo demostró yo creo que no Maxi ojo nosotros lo demostró nosotros por un rendimiento que podemos ver y porque hemos visto al jugador crecer pero el entrenador que lo ve lo tabula y que es el que termina poniéndolo a lo mejor lo está viendo como nueve pero no hay yo no sé si hay alguien que le dice profe discúlpeme es un jugador de banda mire los videos mire los puntajes que tiene cuando recorre quince metros diagonales al borde del área mire que tiene un espacio en velocidad con cambio de ritmo hacia la última zona lanzando diagonales hacia adentro que deja mano a mano al que viene de frente profe es un tipo que corre desde la banda hacia adentro no es un tipo de área no sé si hay alguien que le diga eso entonces por eso te digo hay con argumentos para debatirle que el entrenador a varios de los jugadores todavía no le conoce las características y evidentemente en este nivel te pasa una factura tremenda el saldo positivo Max para tener a jugadores del fútbol venezolano con los que el profe tal vez puede preparar algunos módulos de concentración en este verano o cuando disponga el fútbol venezolano tener más cercanía de tú a tú lo positivo de haber encontrado esta lista de jugadores en el fútbol venezolano que le pueden salvar en caso de que haya otro jugador habitual titular dentro de la selección lesionado o con casos de COVID como lo que vivimos antes de la Copa América es algo súper valioso sobre todo porque reivindica el valor del futbolista venezolano y de la gente buena que con las uñas trabaja en Venezuela obviamente uno está dejando de la realidad del torneo local y uno ya no habla con propiedad porque simplemente no estamos ahí pero uno tenía temor no por el compromiso de los chamos sino por el nivel al cual están expuestos semana a semana en el torneo local de cómo los iba a abrumar o no un escenario de Copa América y a nivel de compostura a nivel de manejo táctico de entendimiento de momento realmente me quito el sombrero ahora para lo que viene son herramientas sobre todo más que todo defensivas ok porque también era el tipo de jugador con el cual contó Peseiro ojo pero con lo que nos cuesta a nosotros encontrar cuatro jugadores en esta línea de atrás no pero escúchame al final lo que estás diciendo es directamente positivo porque cómo nos cuesta encontrar a una muralla siempre hay falencia siempre sobre todo defensivamente en el caso de la Binotin lo mejor que hizo José Peseiro en ese momento de crisis caótico de tener esas cantidades de jugadores que no estaban a disposición y una convocatoria totalmente mermada fue decir cómo vamos a jugar vamos a defender no vamos a agruparnos bien atrás ok vamos a buscar los equipos que compitieran a un torneo internacional ok vamos a ver quiénes fueron los defensores de esos equipos que compitieron al nivel internacional y que a mí me agradaron más vamos a evaluar los procesos más largos que han tenido estos jugadores con tal o cual entrenador y ahí terminaron llevando a Fumana a Lamantía a Martínez y terminaron haciendo un partido como el que o dos partidos de un rendimiento bastante óptimo para la realidad competitiva que era por eso tiene mucha razón Maxi porque el fútbol venezolano se golpea mucho y hay gente buena que trabaja bien el propio entrenador José Peseiro dijo en su momento que necesitaban los entrenadores prepararse más o sea haciendo juicio a lo que eran los entrenadores del torneo local y fíjate lo paradójico del fútbol y la vida que terminan llegando estos jugadores del torneo local y ojo que Brasil entrenó el primer partido jugó a media máquina era un entrenamiento absolutamente pero que rescatamos el punto de honor la firmeza la entrega cosas que en un ambiente o en un escenario normal no hubiese más evaluado si no se evalúa más el rendimiento competitivo del equipo como tal se reivindica mucho Sema Velásquez que tanto que hablamos por ejemplo con la diatriba de siempre quien acompaña a Osorio cuando esté disponible si es chancelor si es Villanueva que también creo que fue el punto más alto en ese partido de un rendimiento lejos de lo positivo ante Perú pero obviamente el escenario para las eliminatorias sí perfecto se te amplía la convocatoria pero tienes que darle la vuelta ahora de ver de qué manera con tus herramientas de sumar de a tres porque perfecto la tabla sigue comprimida y tal vez va a seguir comprimida dos o tres fechas más porque es atípica pero luego puede que ya llegue el momento de que las distancias sean demasiado grandes tienes que comenzar o sumar de a tres sí la pregunta que el calendario es lapidario porque el calendario Anto en eliminatoria es Argentina de local Paraguay de visitante y luego recibir a Brasil en esa llave de septiembre o sea no te tocó ninguno de los rivales que te tocaron en la Copa América que le pudiste hacer daño insisto porque son los más equiparados entonces ahí es donde empieza a ver qué pudiera pasar ya están jugados ahora hay que esperar a ver qué pasa y la pregunta que nunca vamos a o nunca va a ser respondida es qué hubiera pasado o cuál hubiera sido la participación de la Copa América si hubiera contado con todos estos elementos con los jugadores habituales con los jugadores de jerarquía como Tomás Rincón Salomón Robertico como Jefferson Soteldo al 100% Joseph Martínez al 100% también y ahí la tabulación si pudiese ser más determinante porque la Copa América te da unos días de trabajo que no te da un eliminatorio sudamericano te da la oportunidad de desarrollar más tu idea que el futbolista entienda más tu idea que la aplique en la cancha y ahí sí un resultado negativo puede ser más lapidario no por ser polémico sino porque generalmente en este tipo de torneos un tren directivo se da cuenta si el trabajo del seleccionador realmente se puede proyectar más allá del problema y para Peseiro luego quedas desarmado dice Peseiro tiene la desventaja de que todos estos entrenadores jugaron con la selección y con sus habituales que juegan eliminatorias es decir han formado un equipo en este mes de trabajo que extra deportivo a nivel de motivación de camerino y a nivel de sistema van a tener la ventaja sobre Venezuela que es un empezar de nuevo en el mes de septiembre para ver con qué piezas cuentas y qué sistema propone para esta doble o triple fecha FIFA si terminan metiendo una de las fechas canceladas en el mes de marzo yo os doy mi parte de responsabilidad aquí al cuerpo técnico porque sabiendo que en una lista en donde tenemos 30, 35 jugadores máximo y referentes tenemos solamente 35 y 10 cómo no formaron un fortín y una fortaleza para que los jugadores no se hayan contagiado de COVID porque miramos a las otras selecciones y no pasó no pasó en el grado y en la amplitud en cómo pasó en la selección de Venezuela entonces aquí mi responsabilidad se la doy al cuerpo técnico porque tú tienes como líder que agarrar a un equipo y custodiarlo y encerrarlo y hacer una fortaleza para enfrentar estos torneos sea en donde hay COVID sea en donde sea ahí falla el cuerpo técnico y después los jugadores pero el primero que falla es el cuerpo técnico de darle la libertad al jugador y la responsabilidad del jugador de estar un aficionado con su familia ¿qué pasa si la federación que en teoría es la máxima autoridad luego de un partido de eliminatorias abre puerta franca al estadio para que para que se llene prácticamente una grada y que haya personas para tomarse fotos y acercarse a los jugadores como cuerpo técnico no lo permito y pongo mi cargo a la orden si eso pasa como cuerpo técnico no lo permito no estamos jugando a que les dé una gripe estamos jugando al COVID que además unido a lo deportivo en lo extradeportivo puede terminar con la vida de cualquiera de los jugadores familiares o de personas que tengan un tema cultural es una joda lo que pasó en el olímpico en el partido uruguay lo que pasó en el hotel también lo que pasó en el hotel parece que todos tienen una cuota de responsabilidad estoy diciendo no, no, no fiestas no estoy hablando de nada de eso que hayan dado puerta franca a la cantidad de personas que estuvieron que permitieran que se fotografiaran con los jugadores no entienden lo que está pasando no entienden entonces ya está llega a Venezuela y es el país donde todo está bien donde pasan cosas que en el resto del mundo no pasan entonces ¿qué vas a decir? la verdad el entrenador ha puesto el cargo a la orden está todo bien acá todo lindo ya no va no da para más no va para más eso nos cuesta eso nos cuesta hoy la Copa América nos cuesta que en un mediano futuro tengamos seamos descalificados de la Copa del Mundo antes de lo esperado porque hay trabajos y ciclos que se tienen que cumplir y este de la Copa América se tenía que cumplir con los jugadores habituales de la selección no con el invento de equipo que bueno que salió con más dignidad que otra cosa pero con el invento de equipo que tuvo que tener Peseiro para esta Copa América eso son hechos verificables porque entiendo que el especular es irresponsable pero cuando ves la grada del Olímpico llena y cuando ves todas las fotos que se filtraron de futbolistas tomándose fotos con absolutamente todo el mundo en el hotel de concentración ahí no hay nada que especular eso es un hecho en Argentina antes de la primera fecha hubo tres casos de COVID de River aislado en Chile Arturo Vidal aislado en Bolivia también 3-4 aislado fueron aislados los casos pudo ser controlado por cada una de las selecciones para que no afectara a largo plazo el rendimiento de la Copa América ojo y es cierto que no podemos verificar donde estuvo el primer foco de contagio eso es totalmente cierto pudo haber sido de un jugador que venía desde Europa en el avión pudo haber sido en Bolivia pudo haber sido en Caracas pero eso no quita que lo obvio lo evidente sea criticable y condenable que fue lo que ocurrió en el estadio olímpico del UCB y lo que ocurrió en el hotel y uno lo dice con responsabilidad porque es así porque hay cosas que se tienen que respetar y hay cosas que también que se tienen que decir pasó algo raro estoy de acuerdo con Max este ojo para que después no diga para que después no diga al fin al fin y bueno gracias a Dios los jugadores se recuperaron a la perfección el caso de Tomás Rincon que también tuvo una neumonía a causa de esta de COVID que la pasó bastante mal y está recuperándose y volviendo de vuelta al trabajo en Turín también Robertico Rosales Miquel Villanueva Robert Terzi también volvió con su equipo bueno por lo menos en la parte humana gracias a Dios esto fue solo un paso y ahora se están recuperando a la perfección mucho que analizar de esta vino tinto vienen fechas complicadísimas en el calendario de la doble fecha FIFA para las eliminatorias de la Comebol y seguiremos aquí en On Fire haciendo programas especiales felicitar Cata por el trabajo que estás haciendo en Telemundo también ahorita te toca cobertura de nuevos olímpicos y triunfando como siempre así que felicitaciones por eso muchísimas gracias algo más que decir Cordaro y felicitar también a ti Anto por Fútbol TV que no te haya con el aire orgulloso orgulloso muy orgulloso aquí crecemos uno crece uno y seguimos creciendo todos en On Fire muy orgullosos ustedes recuerden que pueden seguirnos por favor síganos en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter Max Cordaro el señor Cata Roque polémico en redes sociales le encanta le encanta me encanta cuando empiezas a hacer los puntitos uno, dos, tres, cuatro me voy así como asustando digo lo que pienso eso es lo sabroso y lo argumento yo lo argumento después que caiga bien o no pero el fútbol es fútbol y eso realmente creo que queda para eso y más eso es lo más lindo del fútbol bueno nos vemos en otra edición de On Fire TV hasta luego chau chau chau